Tú, mi vida eres Tú, mi fortaleza eres Tú, Señor, mi salvador Consuelas mi dolor, escuchas mi oración, Señor, mi Dios, mi único amor Tú, mi vida eres Tú, mi fortaleza eres Tú, Señor, mi salvador Tú, consuelas mi dolor, escuchas mi oración, Señor, mi Dios, mi único amor He apostado ante el Chúa, ante el Pico Mi Dios de Amigo, eres Jesús de Nazaret, me convirtió en la Pantil Mi Dios de Amigo, eres Jesús de Nazaret, me convirtió en la Pantil Que me siento vacío, me convirtió en la Pantil Con el Pantil, con el Pantil, me convirtió en la Pantil Sin ti, me siento muy bonito Tú, mi vida eres Tú, mi fortaleza eres Tú, Señor, mi salvador Consuelas mi dolor, escuchas mi oración, Señor, mi Dios, mi único amor Tú, mi vida eres Tú, mi fortaleza eres Tú, Señor, mi salvador Consuelas mi dolor, escuchas mi oración, Señor, mi Dios, mi único amor Por todas esas veces que yo te he fallado, en las cuales te he gozado, yo te he desplazado Cuando pasaba una chica, una hermosa, una persona que amó y no la respetaron Perdóname cuando cometen los hermanos, yo hablé de Ti, solo me lo he inventado Perdóname, Señor, porque sé que no soy lino, ayúdame a empezar con este proyecto Tú, mi vida eres Tú, mi fortaleza eres Tú, Señor, mi salvador Tú, mi vida eres Tú, mi fortaleza eres Tú, Señor, mi salvador Tú, es que Tú, eres Tú, mi dolor, mi oración, Señor, mi Dios, mi único amor Hoy vivo y sabido Desde aquí llegaste, pero tú me has levantado Y no me ha pasado solo, tú me comprendes de mi gran amor Que yo fuera un ganador, ya no existe el barrancón Aquí en mi corazón me has dado lo que el mundo me tocó Tú, mi vida eres, tú, mi localeza eres Tú, mi Señor, mi Salvador Tú, 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 tú Tú, mi amor, escuchas mi oración, Señor Y Dios, mi único amor, y es mi tú Fuerte las vueltas palmas Más fuertes de aplauso, por favor, más fuerte Yo le voy a pedir a todos en serio, proyecto de amor Que te paso al frente, por favor, y me acompañen acá, miren A la punta de la tarima, porque en ese momento Vamos a escuchar a sus entrenadores Bueno, a su entrenador, y también vamos a escuchar un poquito de la opinión De los entrenadores, de los demás teams también Así que le voy a pedir que de un paso más al frente Aquí, es eso, aquí me acompañan Proyecto de amor, un miniserio que viene desde Guatemala A apoyarnos en ese gran trasnochafez Trasnochafez, trasnochafez, a participar, fíjense bien Yo le voy a pedir por acá, me parece el micrófono Muy amable caballero Y yo le paso por aquí a mi simado Daniel Y en ese momento vamos a escuchar Lo que su entrenador tiene que decirles Daniel, brevemente, ¿qué nos puede comentar de la participación? ¿Qué te pareció Proyecto de amor? Lo que a mí realmente me fascina a este ministerio es el que respira el musical Para actualizar realmente el poder de compartir con el estilo O sea, uno debe saber que la producción tiene que necesitar de las personas Que trata el estilo y que trata el ritmo y el sabor que tiene que tener Entonces, eso es lo que yo puedo hacer Fuerte el aplauso, por favor Bueno, y me informa de la producción De que vamos a tener también ahora para los demás equipos También la opinión de un entrenador de cada uno de los demás teams Así que de parte de Totus Tuts El team Totus Tuts lo va a hacer Dino Zafi Así que te pedimos Dino, ¿qué te pareció? Desde la eliminatoria de Guatemala Yo estoy impresionado con la propuesta que ustedes tienen Creo que la música católica necesita de diferentes propuestas De diferentes ritmos Y ustedes están ofreciendo algo impresionante Ahí está Manolo Mirazol por ahí Que escuche todo, que es el director de Radio Luz Y bueno, pues realmente yo creo que está impresionado Con ver el talento que hay en toda nuestra región Que Dios los bendiga Y los quiero invitar a que grabemos algún tema juntos Junto a Totus Tuts, de verdad Yo quiero hacerlo con ustedes Lo admiro muchísimo Y realmente les quiero decir que sigan adelante No importa lo que pase No importa lo que suceda No importa los problemas Si las cosas les salen bien No son de Dios Fuerte el aplauso para Proyecto de Amor Ahora tenemos que escuchar también a nuestros amigos de Sigma ¿Qué les tienen que decir a Proyecto de Amor? Hola chicos Yo quiero resaltar lo que Daniel les comentaba Es un estilo muy bacano, muy rojo Y yo creo que en la actualidad tenemos que valernos de ese tipo de cosas Géneros que llamen a la juventud Que llamen al público A que tengan un encuentro personal con el Señor Diferentes de Sigma Y eso es algo que en la actualidad debemos utilizar Felicidades Fuerte el aplauso Esa era la opinión del Ministerio de Sigma Y ahora le vamos a pedir a Meli Que para cerrar la participación del Proyecto de Amor Nos diga que le ha parecido de parte del TINXO La palabra de Dios nos menciona Que el Espíritu Santo nos ha dado diferentes dones a todos Y yo creo que esta noche Bueno, esta tarde noche Nos estamos dando cuenta que esos dones son diversos de la Iglesia Católica Cada quien con su locura chicos Así que muchas felicidades con el trabajo que ustedes han hecho Fuerte el aplauso De verdad, muchas gracias Ministerio de Proyecto de Amor por su participación Esperamos de verdad que todo les salga muy bien Los invitamos a que pasen a refrescarse Y a alcanzar un día